Hola que tal amigos de Cotillos TV, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Señores, les traemos una excelente noticia y es que el artista Levi Zambrano, mejor conocido como Japanese, despertó señores. Según algunos periódicos dicen lo siguiente, como un assassin Japanese despierta y habla con su esposa, le preguntó por la Bendy, o sea, su hija. Japanese fue internado en el Santo Tomás por un derrame cerebral, su diagnóstico aún es reservado. ¿Que qué? Arriba de Dios no vive nadie, y eso lo sabe muy bien Japanese, a quien Dios le ha dado una oportunidad, según nos informaron, despertó. El artista de género urbano, quien fuera mejor amigo de Denjamán, estaba dormido hasta eso de las 2 pm, que despertó y pudo ver a su esposa Vanessa, según nos confirmaron fuentes cercanas del artista. Yapa le preguntó a su esposa por su suegra y su bendición. Además nos dijeron que habla un poco enredado y mantiene la boca hacia un lado, producto del derrame que sufrió en la madrugada de este viernes. En la tarde de hoy ocurrió el rumor de que el artista había fallecido, luego de que los médicos de Santo Tomás, en donde está recluido, le dijeran a sus amigos y familiares que debería esperar unas 72 horas para conocer su evolución. Corrió como pólvora una fotografía en donde aparecía el artista postrado en una cama y dormido, así como también un audio que decía que no pasaba de hoy, ya saben, él está bien. Sus familiares y amigos aseguraron que no se dejen engañar con temas de Yapitón por Yapa, porque por ahora le están dando mucho amor y cuidado en el Santo Tomás. Nadie está realizando ningún Yapitón. Según el informe médico, a Japanís no se le encontró ningún tipo de drogas en su cuerpo y manifiesta un sangrado gladio basales alojado en la parte del cerebro. Cotilleos TV, responsable de esta página, quiero darle las gracias a todas las personas que oraron por Levi Zambrano. Gracias a Dios y a sus oraciones, él se encuentra bien. Pero todos los barrios tienen guerra en Panamá, so, si ellos hacen su baile o sus dietitas en el baile, oficial de lo que baile, o que en la disco va a ver a matralladera, matadera y disparadera. So, pa evitar una guerra, campal, que ellos harán su baile en su barrio, ellos mismos en su barrio, se entienden, tú sabes cómo, ah, oficial de lo que baile, que la pasen pretty en el gueto.